Por supuesto, tendremos coordinación también con el área de seguridad pública, tránsito y vialidad, todo lo que implica la celebración de la cuaresma, Semana Santa, las actividades también desde un punto de vista religioso, pero también turístico. Estamos coordinándonos también con la iglesia, estamos coordinando también con los actores y las personas que representan, por supuesto, las actividades también de la Semana Santa y estaremos implementando los operativos, ya sea de normatividad, seguridad, movilidad, para poder tener actividades ordenadas, respetando la norma y, por supuesto, también seguras.